hola a todos bienvenido a nazli tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre el nsambu y barisardus antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos el nuevo proyecto del nsambu asciende como productor y guionista el nsambu uno de los nombres más populares de los últimos tiempos se ha hecho un nombre como productor y guionista además de su carrera como actor se dio a conocer que la bella actriz firmó un nuevo proyecto y organizó un evento único en este proceso entonces qué pasó en este evento aquí están los detalles antecedentes del proyecto el nsambu participó durante muchos años en proyectos que impresionaron al público en las pantallas de televisión sangu que alcanzó una amplia base de fans especialmente con su actuación en la serie de televisión királicas llevó su carrera aún más lejos al participar en muchas producciones importantes sin embargo recientemente llamó la atención al no solo limitarse a la actuación sino al incursionar en el mundo de la producción el trasfondo de su nuevo proyecto radica en las habilidades de dirección creativa y escritura de guiones del nsambu el proyecto tiene como objetivo ofrecer una perspectiva innovadora y fresca trabajando con un equipo joven de escritores en este contexto la producción en la que sangu contribuyó como guionista inspirará no sólo a la audiencia sino también a otros artistas de la industria actividad el poder de los mensajes el nsambu organizó un evento especial para promover su proyecto el evento reveló la creatividad y la pasión de sangu por el proyecto entre los invitados se encontraban además de nombres ilustres periodistas y amantes del arte el evento se enriqueció con charlas interactivas y talleres con los participantes si bien sangu brindó información sobre el proyecto en este evento también les dijo a los participantes cómo podrían ser más efectivos en el proceso creativo uno de los momentos más destacados del evento fue cuando sangu dio mensajes inspiradores a los participantes sobre la escritura sangu animó a los escritores jóvenes diciendo todos tenemos una historia dentro lo importante es cómo contar esa historia estos mensajes crearon el espíritu del evento y crearon una gran motivación en los participantes comunicación creativa sangu se comunicó con los participantes uno a uno durante el evento escuchó sus ideas y recibió sus sugerencias sobre el proyecto los participantes estuvieron muy emocionados cuando tuvieron la oportunidad de conocer a sangu este tipo de interacción fue una indicación del deseo del artista de conectarse con la comunidad al final del evento sangu aumentó el entusiasmo al hacer algunos anuncios sorpresas sobre el proyecto a los participantes al compartir información breve sobre la fecha de inicio y el contenido del proyecto sangu enfatizó que se anunciarán más detalles en breve esto fue una fuente de gran entusiasmo para los fanáticos de sangu ojos puestos en el proyecto en este nuevo proyecto dirigido por el sangu como productor y guionista se espera una perspectiva diferente y una fuerte narración el proyecto tiene como objetivo proporcionar contenido rico al incluir artistas experimentados y escritores jóvenes la producción tiene como objetivo brindarle a la audiencia no sólo una experiencia entretenida sino también un mensaje que haga pensar la pasión y determinación de sangu por el proyecto se reveló una vez más en este evento este importante paso dado por el famoso actor en su carrera como productor y guionista inspiró a otros nombres de la industria los planes futuros de sangu tras el evento sangu también dio breve información sobre sus proyectos futuros estas declaraciones que llamaron la atención de sus fans hacían presagiar que muy pronto se anunciarían nuevos proyectos sangu reveló la magnitud de sus objetivos diciendo planeó presentarles proyectos innovadores e interesantes si bien este evento fue una indicación de que el sangu había entrado en un nuevo período de su carrera también proporcionó una plataforma importante para apoyar a los jóvenes talentos esta iniciativa de sangu puede arrojar luz sobre la trayectoria profesional de muchos artistas como resultado este nuevo proyecto y evento dirigido por el sangu como productora y guionista abre una nueva página en su carrera y promete ofrecer una experiencia apasionante a la audiencia esperamos con ansias los proyectos futuros de sangu el nuevo proyecto del sangu asciende como productor y guionista en sangu uno de los nombres más populares de los últimos tiempos se ha hecho un nombre como productor y guionista además de su carrera como actor se dio a conocer que la bella actriz firmó un nuevo proyecto y organizó un evento único en este proceso entonces qué pasó en este evento aquí están los detalles antecedentes del proyecto el sangu participó durante muchos años en proyectos que impresionaron al público en las pantallas de televisión sangu que alcanzó una amplia base de fans especialmente con su actuación en la serie de televisión királicas llevó su carrera aún más lejos al participar en muchas producciones importantes sin embargo recientemente llamó la atención al no solo limitarse a la actuación sino al incursionar en el mundo de la producción el trasfondo de su nuevo proyecto radica en las habilidades de dirección creativa y escritura de guiones del sangu el proyecto tiene como objetivo ofrecer una perspectiva innovadora y fresca trabajando con un equipo joven de escritores en este contexto la producción en la que sangu contribuyó como guionista inspirará no solo a la audiencia sino también a otros artistas de la industria actividad el poder de los mensajes el sangu organizó un evento especial para promover su proyecto el evento reveló la creatividad y la pasión de sangu por el proyecto entre los invitados se encontraban además de nombres ilustres periodistas y amantes del arte el evento se enriqueció con charlas interactivas y talleres con los participantes si bien sangu brindó información sobre el proyecto en este evento también les dijo a los participantes cómo podrían ser más efectivos en el proceso creativo uno de los momentos más destacados del evento fue cuando sangu dio mensajes inspiradores a los participantes sobre la escritura sangu animó a los escritores jóvenes diciendo todos tenemos una historia dentro lo importante es cómo contar esa historia estos mensajes crearon el espíritu del evento y crearon una gran motivación en los participantes comunicación creativa sangu se comunicó individualmente con los participantes durante el evento escuchó sus ideas y recibió sus sugerencias sobre el proyecto los participantes estuvieron muy emocionados cuando tuvieron la oportunidad de conocer a sangu este tipo de interacción fue una indicación del deseo del artista de conectarse con la comunidad al final del evento sangu aumentó el entusiasmo al hacer algunos anuncios sorpresas sobre el proyecto a los participantes al compartir información breve sobre la fecha de inicio y el contenido del proyecto sangu enfatizó que se anunciarán más detalles en breve esto fue una fuente de gran entusiasmo para los fanáticos de sangu ojos puestos en el proyecto en este nuevo proyecto dirigido por el sangu como productor y guionista se espera una perspectiva diferente y una fuerte narración el proyecto tiene como objetivo proporcionar contenido rico al incluir artistas experimentados y escritores jóvenes la producción tiene como objetivo brindarle a la audiencia no sólo una experiencia entretenida sino también un mensaje que haga reflexionar la pasión y determinación de sangu por el proyecto se reveló una vez más en este evento este importante paso dado por el famoso actor en su carrera como productor y guionista inspiró a otros nombres de la industria los planes futuros de sangu tras el evento sangu también dio breve información sobre sus proyectos futuros estas declaraciones que llamaron la atención de sus fans hacían presagiar que muy pronto se anunciarían nuevos proyectos sangu reveló la magnitud de sus objetivos diciendo planeó presentarles proyectos innovadores e interesantes si bien este evento fue una indicación de que el sangu había entrado en un nuevo período de su carrera también proporcionó una plataforma importante para apoyar a los jóvenes talentos esta iniciativa de sangu puede arrojar luz sobre la trayectoria profesional de muchos artistas como resultado este nuevo proyecto y evento dirigido por el sangu como productora y guionista abre una nueva página en su carrera y promete ofrecer una experiencia apasionante a la audiencia esperamos con ansias los proyectos futuros de sangu queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós